¿Qué pasó Cris Pines de YouTube? Yo soy Tony Dargis Estamos aquí en un nuevo video, pues vamos a calar un poquito a nuestro Iceman Rango 5 Y pues bueno, este personaje lo subí porque pues sirve para los personajes que eluden Y pues realmente no tengo muchos que tengan así una función muy poderosa contra esos personajes Que bueno, el hombre topo creo que sería el mejor personaje para eso Pero pues no lo tengo Entonces pues, vamos a bajarlo aquí el 10% a ver cuánto tardamos en hacérselo Bueno, me falta mucho, yo creo que nomás que le llegue esa Y tómala Bueno, nos pasamos un poquito Y pues bueno, este personaje pues, si es un personaje que elude procura hacer puro ataque 1 Mientras esté el anda de frío, pues no te va a eludir el enemigo Bien, como que no se escuchan los madrazos No sé por qué, si le puse volumen Pero bueno Vaya, vaya Qué sorpresa Bueno chavos, pues vamos a ver cuántos golpes necesitamos Vamos a ver cuántos golpes necesitamos para hacerle el 10% 55, ah no, digo 30 golpes Pues estuvo bien, estuvo bien Bueno chavos, espero les haya gustado el video Se hayan divertido y pues bueno Ya saben que hacemos videos cortos porque tenemos un internet bien madreado que se acaba Bueno chavos, nos vemos hasta la próxima Adiós, bye